Ya ahora estoy grabando ¡André! ¡André! ¡Eee! ¡No! 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 ¡Está ahí! ¡Está ahí! ¡No! 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 ¡ おυ Я же ¡Ey! ¡Y! ¡Ay!! ¡Ay! ¡La carapita de balon! ¡Eh, eh, eh! ¡Oh, eh, eh, oh, oh! ¡El Diego! ¡No, no! ¡El Diego! Tiene queérence. ¡Aj, m****! Ilargamos Daniela, la Daniela Moai, 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 moai... Estaba rico que la Erika o no? Quiero más, quiero más Le dije en la cama, ¡fumalo qué queráis! ¡Gracias! ¡Celento! Gracias, gracias. ¡Vamos a la casa! ¡No, no, no! ¡Vamos a la casa! ¡Vamos a la casa!